Bien, chicos. Con relación al material que yo les di la semana pasada, nosotros estuvimos hablando acerca de lo que es la familia. ¿Ya? Pero hoy día, ¿qué vamos a ver exactamente? Hoy día vamos a ver propiamente el rol del papá y la mamá. En esa dimensión de la palabrita que ustedes saben que es el amor. ¿Ya? Y nosotros, en principio, vamos a descubrir, a conocer hoy día dos cositas. Primero, que esta familia que yo tengo, con papá y mamá, vamos a comprender que juntos son una comunidad. Y a la vez, esta comunidad es una iglesia doméstica. Es como una iglesia en mi casa. Y dos, vamos a ver que cada gesto que ellos tienen para conmigo, mamá, papá, el abuelo, la tía, cada uno de ellos es el reflejo de ese amor de Dios. Bien, entonces, hoy es el encuentro con los segundos básicos A, B y C. ¿Ya? Entonces, vamos acá. Lo siguiente. Pero antes de eso, nosotros vamos a recordar algunas cositas del material que yo les di anteriormente. En primer lugar, a ver. Un momentito. Ahora. Chicos, ¿saben qué? Miren, como yo quiero que esto sea participativo propiamente, van a activar todos sus micrófonos. Ahora que los veo ahí. Todos, todos van a activar su micrófono porque necesito, necesito sus participaciones. ¿Ya? Pero si tú ves que en casita se está haciendo bulla, hay un ruido de fuego, entonces, ¡pap! Le pagamos el micrófono. ¿Ya? Para poder nosotros seguir con el material que estamos. Yo no soy yo. Bien. Muy bien. Ahora sí. Chicos, para comenzar, uno va participando y lo va diciendo normal. ¿Ya? Chicos, ¿será cierto de que todos tenemos una familia? ¿Sí o no? Sí. 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 Perfecto. Todos tenemos una familia. Y esa familia a veces está conformada por el papá, la mamá, el abuelo, la tía. O solamente vivimos con la mamá o solamente vivimos con el papá. Pero lo importante es que todos tenemos una familia. Una familia. Perfecto. Esa familia, ¿tú cómo lo consideras? ¿Como un regalo? ¿Quién dice que lo puede considerar como un regalo? ¿Quién lo dice? Todos. Dos. Claro. Mira, qué bonito. La familia es un regalo. Es un don. De Dios. Que Dios te lo da. Perfecto. Él ha querido que tú tenes casa y que tú tenes casa y que tú necesites una familia. Qué bonito, mira, qué bonito que en esa familia, ¿ya? Qué bonito que en esa familia, en donde tú has crecido, en donde tú has llegado, es porque Dios así lo ha querido. Porque Dios lo ha preparado todo para ti, para que de esa manera tú puedas pertenecer y a la vez desarrollarte dentro de tu familia. Oye, pero ¿sabes qué? Hay algunos hijos que se preguntan, ¿por qué la familia? ¿Ya? Se preguntan, ¿por qué la familia? ¿Ustedes por qué creen que necesitamos una familia? ¿Quién me responde? Una manito aquí. A ver, dile. Para que nos cuiden. Para que nos cuiden. ¿Qué más? Para ser feliz. Para ser feliz. Perfecto. Para que nos cuiden. Para que nos cuiden. Eva, Belén. Para la protección. Perfecto. Perfecto. Mira, pero hay personas. Belén, dime. Cércate al micrófono, Eva. No te escuché. Belén, no te escuché. 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 Perfecto. Para que nos den cariño. Lógico. Mira, pero hay algunas personas que se preguntan, algunos hijos que se preguntan, ¿pero por qué necesitamos una familia? Para apoyarnos. Para apoyarnos. Para apoyarnos. Porque, epa, porque necesitamos crecer y crecer como personitas. Necesitamos crecer. Apoyarnos. Desarrollarnos. Desarrollarnos como personitas. Y algo muy importante, mira. Algo muy, pero muy importante. Necesitamos tener la experiencia del amor. Es decir, el acompañarnos, el colaborarnos, el estar juntos. Por eso necesitamos una familia. Yo no puedo estar solito. Yo no puedo estar aislado. Al contrario. Necesito a mi familia. Y otra cosa mucho más importante. Mira, Josué. Mira. Mira esa imagen, Josué. Porque con la familia, yo conozco a Dios. Es decir, mis mamás me hablan de Dios. Me muestran a Dios. Y qué bonito también la oportunidad para amar a Dios. Eso es lo que tenemos nosotros que recordar del material pasado que se les dio la semana anterior. Gracias a Dios. ¿Por qué? Y tenemos una familia. Perfecto. Ya sabemos que experimentamos el amor ahí. Crecemos como persona. Y conocemos y comenzamos a amar a Dios. Muy bien. Ahora sí. Nos hacemos otra vez la pregunta. ¿Pero por qué es tan importante una familia? ¿Quién me puede decir? Yo sigo yo. No, yo. Porque tengo polífonos. ¿Gabriel? Eh. Es seguridad de tener una familia. Porque si no tienes familia, te pueden hacer nubes a la cabeza. Te pueden robar, te van a sustentar. Claro. Perfecto. Como que nos van protegiendo. Bien. ¿Por qué más? 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 Porque nos quieren y nos hagan mucho y nos cuidan todos los días. Perfecto, Lilén. Perfecto. Randall, ¿por qué necesitamos una familia? Para cuidarnos. Para cuidarnos. Y mira, perfecto. Mira, ahora sí. Nosotros necesitamos una familia. Necesitamos una familia. La presencia de papá, mamá, el tío, la abuela, los primos. Necesitamos una familia. ¿Por qué? Porque es ahí donde uno beneficia el amor. ¿Y sabes qué? Y ese conjunto de personitas, ese conjunto de personitas se constituye en una comunidad. Donde en esa comunidad se dan actos de amor. Y les voy a poner mucho lo que ustedes dijeron. Todo, todo lo que ustedes dijeron. En esa familia, ¿qué actos de amor se tienen? A ver, hemos dicho, nos cuidan, nos quieren, nos dan cariño. ¿Qué más? ¿Qué más? Nos protegen. Muy bien, Bruno. Nos protegen. Lilén, ¿qué más? Dios también en la noche nos dice a Dios que nos cuiden y que nos dé amor. Perfecto. Nos cuidan toda la vida. Eso, porque en esa familia también piden por nosotros para que nos vaya bien. Entonces, vamos acá. Entonces, mira, en esa familia nos regalonean, en la familia nos cuidan, nos escuchan, nos apoyan, nos enseñan y ahí es donde aprendemos a tener esos encuentros gratos con Dios y lo más importante a amarlo a Dios. Por eso yo le digo a Dios muchas veces, gracias, Señor, por mi familia. Por lo tanto, esa pequeña comunidad en tu casita, esa familia viene a ser esa iglesia, esa iglesia doméstica. Es decir, Dios está ahí con ustedes, en medio de ustedes, escuchándolos, cuidándolos, deseando lo mejor para ustedes. Por eso esa iglesia se constituye en, perdón, esa familia se constituye en esa iglesia doméstica. Y ahora sí, vamos al papá y a la mamá. Entonces, si hemos dicho que en nuestra familia vivenciamos el amor de Dios, si en nuestra familia vivenciamos el amor de Dios, oye, obviamente que esa familia lo que me den, lo que me hagan conmigo va a ser un reflejo de ese amor de Dios. Todo el cariño que ellos me expresen, todo ese cuidado, todo ese amor que me dan, es el reflejo de ese amor. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque Dios está ahí en medio, Él así lo ha querido. Él quiere muchas cosas para ti. Por lo tanto, en el amor que te da tu familia, en ese mismo amor, Dios está presente. Mira, tus padres, papá, mamá, el tío, la abuela, todo ese amor con Dios mismo se suma, ¿para qué? Para que ese amor te cuide y tú, en principio, seas buena, buena persona, seas buen hijo, y lo que dijo alguien por ahí, para que tú seas feliz. Por lo tanto, mira, por lo tanto, el propósito es de que yo como hijo, como hija, pertenecer en una familia, es la única finalidad que se quiere, es para que tú seas bueno, como hijo, como hermano, seas bueno y seas feliz. Y detrás de todo ello, refleja ese amor, amor de Dios, ¿ya? Miren, ahora sí, chicos, yo quiero, miren, ahora, yo quiero que ustedes, de repente, en el tema del audio, no se preocupen, porque yo quiero que descubran, que descubran todos los personajes y el mensaje. Muy atento a este video, el audio, no se preocupen, porque al final de cuentas, yo quiero que observen y vean la secuencia de las imágenes. Uno, dos, tres. No hay ni una secuencia. Esperen. De verdad. Espérate. Amale, internet. Ahí va. La pantalla estaba toda la negra. Ahí va. Déjame ver. Miren la secuencia de las imágenes. Los gatos. La mamá con los gatitos. La mamá, gátalo. Tiene atención. Va a comerse la ave y va a perseguirla. La va a perseguir y se la va a comer. Sí, se la va a perseguir y después la ave va a comer. Va a comer. Se la va a comer, se la va a comer, se la va a comer. Sí, se la va a comer. Se la va a seguir. Oh, pobre gatito. No, gatito. Qué gatito. Qué le estará pasando al gatito oscuro? Qué tío es un perro. Qué es un perro. Se ha perdido. Está perdido y no tiene con nadie. No tiene familia. Muy bien, muy bien. Está abandonado. Muy bien, Gabriel. Eso le pasa por irse. Está abandonado él. Pobrecito. 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 Mira. En la casa. ¿Con qué? Con una señalita. Muy bien, Gabriel. Muy bien, Gabriel. Vendete. 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 Le está alimentando. Lo está cuidando. Muy bien. Algo le pasó al gatito oscuro. Se perdió. Y ahora. Ahora tiene otro hogar. Ahora tiene otro hogar. Para caer. Mamá. La señora la está ayudando. La viejita. La viejita. Que no se muera. Ayo. Que no se muera. ¿Tienes oro? ¿Tres? ¿Tos? Espero que no se pierda otra vez. Otro gatito. Otro gatito. Otro gatito. Depende de qué año. Porque le fue el ojo. El juego. Muy bien. Ahora sí. Es un juego. Ahora sí. Miren, chicos. Vamos rapidísimo a hacer el resumen. ¿Quién se anima a hacer el resumen? De lo que vieron. ¿Quién se anima? Vimos a una pandilla de gatos. Gabriel, ¿por qué? Que un gatito se perdió. Ahora tiene otra dueña. Y le ofreció comida. Y después como su otra familia lo encontró. Y ahora la dueña tiene más gatitos. Como ahora tiene cuatro gatitos. Le está ofreciendo comida. Y le está llevando al parque. Muy bien, Gabriel. Perfecto. ¿Quién más se anima a decir lo que vio? El gato me siguió al pájaro y se perdió. Muy bien, Randall. Que el gatito, el gatito oscuro, siguió al pajarito, se entretuvo y salió de su primera familia. Que donde estaba la mamá con los gatitos se retiró y se perdió. ¿Y qué pasó? Le llegó la noche y le llegó la lluvia. Día. La lluvia. Le llegó la lluvia. Y al final de cuentas... Lluvia. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿A quién encontró? A otra familia. Encontró a otra familia. Perfecta. Lilén, dime. Y también encontró a la abuelita. Eso, encontró a una abuelita. Y la abuelita, como lo vio tan triste, le dijo, algo te pasa. Y él le dijo que había perdido a su familia. Y comenzaron a buscarlo. ¿No es cierto? Hasta que lo encontró y después lo vimos contento o triste al gatito oscuro. Contento. 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 Perfecto. Muy bien. Bien, chicos. ¿Qué es lo que sucede? Miren. Ya como hemos visto esto, ustedes, al descubrir, van a hacer una pequeña actividad. Digo yo. Si Dios te da su amor por medio de tu familia, vas a buscar un momentito de oración para dar gracias y pedir a Dios por tu misma familia y las familias que ahora están sufriendo con eso, el tema de la enfermedad del coronavirus. ¿Estamos? Eso es lo primero. Vas a buscar un ratito, un ratito de oración, de espacio, para que con tu familia tú desgracias por ella. ¿Ya? Esa es la primera actividad que tú tienes que hacerlo, vivenciarlo en casa. Ser agradecido por la familia que tienes, ya que ellos te afectan ese mismo amor. Y segundo. A mí empiezan. A ver. Eso puede ser en tu pieza. A ver. Mira, si tu familia te ama y te apoya y te acompaña, viene acá. Durante esta semana, una acción buena, tú vas a realizar en casa para corresponder a ese amor que Dios te da a través de tu familia. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? A ver, ¿quién me da algunas ideas? Ayudar a lavar la losa, hacer el aseo. Perfecto. Perfecto. Y en la casa. Muy bien, Gabriel. Perfecto, Gabriel Badal. Perfecto. Dime, Belén, ¿tú qué harías para corresponder a este amor de tu familia? Ordenar mi cama. Ordenar la cama. A comer pan. A comer, ¿qué? A comer todo lo que te ponen en la mesa. Perfecto. Ya. Eva Castillo. A obedecer. A obedecer. Esa es una palabra maravillosa y clave. Valeria, dime. A lavar, a limpiar. A hacer pan. A obedecerla. Perfecto. A obedecer, ayudar, colaborar. Muy bien, chicos. Miren, ahora sí voy a salir de acá. Voy a salir para quedarme con ustedes. Bien. Cuidado a mi hermano también. Mira, ahí es la que nos vemos todos juntos. Entonces, habíamos dicho que hoy día íbamos a descubrir dos cositas. Primero, íbamos a descubrir que en mi casita, con papá, con mamá, con la abuela, con la tía, íbamos a descubrir, ¿qué cosa? Que eso era una comunidad de, ¿ah? De amor. De amor. Muy bien, Gabriel. Iba a ser una comunidad de amor. Ahora, esa comunidad de amor es como una pequeña iglesia. ¿Por qué? Porque iba a ser una pequeña iglesia, mi casita. Porque Dios... Lilen, Lilen, ¿te escuchó? Porque está Dios. Perfecto, Lilen, porque Dios está de por medio. Y Dios siempre va a querer lo mejor para ti. Por lo tanto, te dio la familia que tienes y a través de esa familia, a través de todos los gestos, todos los gestos que ellos te dan, todos los gestos que ellos te muestran, es un reflejo de qué? ¿Del amor de quién? De Dios. Eso, Lilen, es un reflejo del amor de Dios. Son las dos cositas que hemos descubierto el día de hoy. De que mi iglesia, mi casa, mi familia, es una iglesia doméstica. Porque Dios está ahí. Y qué bonito. Cuando yo descubra que Dios, mi familia, me da amor, me regalonea, me cuida, me protege, quiere mi felicidad, es porque todos esos gestos, todas esas muestras, son muestras de amor de Dios. Son las dos cositas que hemos aprendido el día de hoy. Ahora, miren, escúchame. Dos cositas quedaron como actividad. Una, ¿cuál era? ¿Cuál era la actividad que quedó? La primera era... Rezar. ¿Rezar por qué? Rezar. ¿Rezar por quién? Rezar. Por Dios. Rezar por la familia. Eso, rezar por Dios. Por la familia. Por nuestra salud. Eso, con todas las familias que están sufriendo, le están pasando mal. Y la segunda actividad, ¿cuál era? Que yo, para corresponder a ese amor, tengo que hacer actos buenos y actos malos. Hacer lecciones buenas. Eso, Lili, hacer lecciones buenas. ¿Como qué, por ejemplo, como qué? Como hacer las tareas de casa. Perfecto. Ayudar en las tareas de la casa. Camila, dime. Ayudar a poner la mesa. Perfecto. Ayudar a poner la mesa también. A portarse muy bien. Muy bien. Vale. Perfecto, Lili. Porque jamás cuando... Vale. Eso. A mí me va bien. A obedecer. A obedecer. A obedecer. A obedecer. A obedecer. Eso, muy bien. Bien, chicos. Entonces, con todas las familias. Miren, y de aquí el próximo, el próximo miércoles nos vamos a reunir con otro temita donde vamos a descubrir esa presencia de Dios en medio de nosotros. Desactiven todos los micrófonos. Desactiven todos, 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 todos. Desactiven. También. Para poder, para poder ya despedirnos. Así que, chicos, me ha alegrado muchísimo el vernos. Me ha alegrado muchísimo el estar en contacto con ustedes. Hoy día hemos descubierto esto. A las redes se va a subir todo este material para que también ustedes lo revisen. Lo revisen, lo vuelvan a ver, estas diapositivas y el video mismo incluso. Pero lo importante es que ustedes la pasen y la estén pasando bien. Cuídense mucho. Usted también, tío, que le va a... Gracias, tío. Si nuestra casita es una iglesia doméstica, Diosito nunca se va a apartar. Así que no dejen sus ratitos de oración. Bendición. Eso. Dios siempre los va a bendecir. No dejar esos ratitos de oración. Por tu familia y por la familia que sufre. Y colaborar, ayudar, escuchar, obedecer. Y lo más importante, regalonear, juntarse mucho con su familia. ¿Ya, chicos? Entonces, se conocen. Un gusto vernos. Nos vemos el próximo miércoles. ¡Chao! 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 ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!